Hablando de PipePank y de cosas de cine, ayer estuvimos comentando el tema de Teno Huerta y voy a aprovechar y voy a grabar este clip para hacer con mi cine que ya Teno Huerta ha dicho, lo que yo decía ayer, ante las acusaciones de violación y acoso él estaba callado y era como muy raro, este hombre que responde a todo rápidamente pues ya ha respondido, ¿no? A ver qué dice Una acusación falsa y completamente sin fundamento Sobre mí se ha extendido como fuego y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada Hace aproximadamente un año salí con Elena, ¡ah! que salió Oye, eso es un dato nuevo Salió con Elena durante algunos meses, o sea, fue su pareja, al menos momentánea Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones, irresponsables y falsas que pueden generar daños y perjuicios Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta A ver, primero Este texto está claramente escrito o apoyado en un abogado Porque se relata el malestar, los hechos, las conclusiones y pide apoyo público O sea, en cuatro partes, ¿vale? Y no está malo, o sea, no es malo apoyarse en un abogado De hecho, es bueno y es muchas veces necesario para evitarse problemas, ¿vale? Pero el dato este no lo sabíamos Tampoco tenemos por qué saberlo, ¿no? Que la tipa que lo llama violador y abusador Fue pareja de él durante algunos meses Suena a despechada Sí, porque si te ha violado Si durante la relación te ha violado Tú lo denuncias en ese momento, ¿no? No lo denuncias porque no te han pagado en un podcast Es que eso es lo que ha pasado Que no lo han pagado en un podcast En las que Elena Ríos, ¿se llama la chica esta? Creo que era Elena Ríos Lo vimos ayer, ¿vale? O antes de ayer No lo han pagado Y ella, lo dice ella Al no pagarle Ese podcast Ataca a Teno Huerta O sea, es raro, ¿no? María Elena Ríos Muchas gracias, Karen A ver En la cultura de la cancelación Cualquier cosa vale, ¿no? En una pareja A ver En una pareja A ver cuántas veces Y esto es así, ¿no? Tú duermes con tu pareja Y tú inicias algo sexual Con ella dormida O ella dormida Lo inicia contigo ¿Verdad? O sea, ¿cuántas veces Estamos dormidos Y la chica Empieza a toquetearte O a comerte Ya sabes, ¿no? Eso Obviamente En un estado de confianza Y respeto mutuo No es violación Obviamente Si esa persona se queja Tú debes de parar Eso por respeto Obviamente A ver si me entendéis, ¿vale? Pero de todas maneras Si ha pasado algo Durante la relación Pues tú vas Y automáticamente Lo Lo Denuncias Oiga Es que estaba dormida O estaba borracha Y ese hombre Ha abusado de mí Y yo lo quería En un término De De pareja Suena un poco raro Pero oye Si tú te sientes así Oye, por supuesto Te sientes ultrajada O ultrajado Por supuesto Eh Denuncia, ¿no? Aunque claro O sea, es un poco raro Quiero decir En una relación Tú no tienes por qué dar sexo Porque sí Sexo No consentido Porque una relación Repito Se supone que es consentido La mayoría de los casos Si has tenido Algo así Y no te crees Respetado O respetada Hay una discusión Y si ves Que no te compensa Terminas La relación Es muy extraño Llegar A una denuncia Por violación En una situación Como he descrito Una violación En una pareja Es Que tú estés Pues no sé Una situación Que yo me imagino Tú estés No sé Estés Limpiando la casa O trabajando en la casa Y llegue tu pareja Y sin tú quererlo Sin un Acto romántico previo Te esfuerce Y tú Repitidamente Digas que no Y tal Un acto casi violento ¿No? Pero que Digas Que tu Ex pareja Es un violador Y un abusador Porque no te han pagado Tu intervención En un podcast Que era Deja Prieto O algo así era No me acuerdo Cómo se llamaba Tío Claro No soy mexicano No estoy acostumbrado A verlo ¿Vale? ¿Cómo se llamaba? A ver Aquí está esto Y era Les dejé muy claro Después de mis salidas De su secta Que protege al violador Y el proceso Al Teno Huerta Que no publicaran Nada sobre mí Hablando de ese podcast ¿Vale? Y era No me acuerdo Tío Poder Prieto Muchas gracias Cura algo así Deja Prieto Poder Prieto ¿Vale? Esto me suena Y lo siento mucho A pareja despechada Tío Y una pareja despechada Mala Malvada Tío Porque tú te puedes cagar En tu ex Todo lo que quieras O sea Tú puedes decir Que tu pareja Es un cabrón Es un maleducado Es un gilipollas La tiene pequeña Yo qué sé Tío Típicos insultos De expareja No lo sé Pero Públicamente Tacharlo De delitos graves Tío Y encima Delitos graves Que para colmo Eres una figura Pública Y le afecta O puede afectar A su trabajo Yo de verdad Yo no sé Claramente Obviamente Teno Huerta Es su pareja Es expareja Quizás guarde Algún tipo de sentimiento Que no quiera Pese a todo Demandarla Por no hacerle daño Pero Hermano Yo a esta tipa La denunciaba Toma por culo O al menos La denunciaba Para forzar Un intento De acuerdo Para que se le bajasen Los humos No para que vaya a la cárcel No para que me pague dinero Coño tía Córtala Como Te denuncio No porque capaz Este no Huerta De denunciarle No Y me denuncia Porque me quiere Hacer daño Me violó Y ahora me quiere demandar No sé si me entendéis Yo creo que esta chica Va de loca Por la vida Tío Y vuelvo a repetir Lo mismo Para terminar De hablar de esto En una relación Existe la confianza O ciertas Libertades Con respeto Pero libertades sexuales ¿Vale? Pero si de todas maneras Te has sentido En un momento dado Violado O violada Tú demandas Denuncias En ese momento Tío No lo haces Públicamente Porque no te pagan En un podcast Y como ese podcast Es cercano A Teno Huerta Aprovechas Y le atacas Tío Fíjate tú O sea Un podcast Cercano A tu ex Que es muy malo Muy malo Muy malo Te quiere dar Visibilidad En lo tuyo Porque es una Activista Feminista Indigenista Y encima Querías cobrar Y como no cobras Que puede ser verdad O no Que te iban a pagar Vete tú a saber Pero como no cobras Tachas De delitos graves A tu ex Yo aquí veo Que esta chica Me parece Que está muy equivocada De la vida Y me parece Mala persona Tío Pero bueno Seguiremos informando ¿Vale? Que fuerte Tío De verdad De verdad Que fuerte Joder Tío 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 Tío